Procedo a darles a conocer este decreto 23 de mayo de 2017. Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, con la bendición del Dios Todopoderoso, e inspirado en la grandiosa herencia histórica de nuestros antepasados aborígenes, héroes y heroínas independentistas, en cuya cúspide está el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país, ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticas y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria, de conformidad con el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 1 y 2 del artículo 236, en concordancia con lo establecido en los artículos 5 y 22, tomando como fundamento el proceso popular constituyente, legado del comandante Hugo Chávez y la constitución pionera y fundacional de 1999, para que nuestro pueblo, como poder constituyente originario, exprese su férrea voluntad y máxima garantía de defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados, y que durante mi mandato he luchado por sostener y profundizar, considerando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo uso de sus facultades constitucionales, de acuerdo al artículo 347, 348 y 70, norma suprema y fundamental que prevé y organiza sus propios procesos de transformación democrática y participativa, y expresa en el poder constituyente originario, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, para que el pueblo de Venezuela manifieste su férrea voluntad, con la finalidad primordial de garantizar la preservación del país, de la paz, ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, que implican un proceso feroz de agresión imperialista, para la promoción por parte de sectores minoritarios de la población, del odio racial, del odio social, de la violencia como expresión política, y del intento de instrumentar un plan que atenta contra el derecho a la paz, de todos y de todas, considerando que corresponde al Presidente de la República de Venezuela, en su cualidad de convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, proponer las bases comiciales territoriales y sectoriales, consultadas con los más amplios sectores del país, sobre los cuales se llevará a cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, garantizando los principios de participación directa y democrática, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreto, las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, convocadas según el decreto 2830, de fecha primero de mayo, publicado en Gaceta Oficial, número 6.295 de la misma fecha. Atención. Primero, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos y elegidas en el ámbito territorial y sectorial mediante el voto universal, directo y secreto, sin perjuicio de los y las integrantes de los pueblos indígenas, que serán elegidos y elegidas de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales, amparados por los artículos 119 y 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. los sectores comprenden, uno, trabajadores y trabajadoras, aprobado, dos, campesinas, campesinos, pescadores y pescadores, tres, los y las estudiantes del país, cuatro, las personas con alguna discapacidad, cinco, los pueblos indígenas del país, seis, pensionados y pensionadas de la patria, siete, empresarios y empresarias, y ocho, las comunas y consejos comunales. Esa es la primera decisión de la base comercial. Ay, 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 papá, se pone la cosa buena. Segundo, la Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por 364 miembros escogidos territorialmente, ocho constituyentes electos por los pueblos indígenas. Se elegirán también constituyentes sectoriales cuyo número se obtendrá del cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular los constituyentes territoriales. Esto es, quiere decir, se elegirá un constituyente sectorial por cada 83 mil electores del registro electoral sectorial. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una conformación unicameral y solo se elegirán representantes principales. ¡Aprobado! Tercero, democracia, libertad, elecciones. ¡Elecciones ya! ¡Sí, constituyente va! ¡Paz! 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 ¿O cómo resolvemos nuestras diferencias? ¿O nos matamos entre los venezolanos? ¡Paz! ¡Paz! ¡Elecciones! ¡Democracia, libertad, poder popular, constituyente! ¡Tercero! En el ámbito territorial se producirá la elección de 364 constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente conforme a la siguiente distribución pendientes para que se postulen los líderes y las lideresas del pueblo venezolano que es a quien estoy entregando el poder constituyente originario. ¡Candidatos y candidatas! En el ámbito territorial se producirá la elección de 364 constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente conforme a la siguiente distribución un constituyente electo por cada municipio del país todos los municipios van a tener un constituyente no importa lo grande o lo pequeño que sean. Por cada constituyente del país por cada municipio que será electo o electa de manera nominal de acuerdo al principio de representación mayoritario y dos constituyentes en los municipios capitales de los estados que serán electos mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de representación proporcional en el municipio libertador de Caracas capital de la República Bolivariana de Venezuela se escogerán siete constituyentes mediante la modalidad de lista de acuerdo al principio de representación proporcional eso significa que el distrito capital de Caracas oído en las regiones tendrá siete constituyentes el Estado Anzuate y tendrá veintidós constituyentes como Estado Apure ocho Aragua diecinueve Varinas trece Bolívar doce Carabobo quince Cogedes diez Falcón veintiséis Huarico dieciséis Lara diez Mérida veinticuatro Miranda veintidós Monagas catorce Nueva Esparta doce Portuguesa quince Sucre dieciséis Táchira treinta Trujillo veintiuno Yaracuy quince Zulia veintidós Amazona ocho Del Tamacuro cinco y el Estado Vargas dos Trescientos sesenta y cuatro constituyentes electos por el pueblo Democracia Democracia y más democracia Una constituyente municipalizada para que los constituyentes tengan contacto con el pueblo en su municipio y puedan recoger la fuerza y la voz del pueblo sus propuestas una constituyente territorializada más democracia imposible democracia venezolana democracia bolivariana Parágrafo único Los pueblos indígenas estarán representados por ocho constituyentes electos o electas de acuerdo a la previsión reglamentaria que al efecto dicte el Consejo Nacional Electoral y tomado como base el mismo mecanismo de respeto a sus costumbres y prácticas ancestrales de la misma manera que se realizó para escoger a los representantes de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 convocada por el comandante Hugo Chávez y en consideración a los artículos 119 y 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho de participación aquí previsto atenderá a la pluralidad de pueblos indígenas existentes en las distintas regiones del país cuarto en el ámbito sectorial se producirá la elección conforme a la siguiente distribución los campesinos y campesinas pescadores y pescadoras las personas con alguna discapacidad los empresarios y las empresarias los pensionados y pensionadas los y las estudiantes del país los trabajadores y trabajadoras serán electos y electas en listas nacionales de acuerdo al principio de representación mayoritaria quien más votos saque va a ser electo en listas nacionales atención y los representantes constituyentes de comunas y consejos comunales se escogerán regionalmente de acuerdo al principio también de representación mayoritaria en todos los estados del país no será por listas nacionales sino el liderazgo comunal en su propio estado quinto el consejo nacional electoral deberá solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales gremios y asociaciones debidamente establecidos la información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo a los tipos de actividad laboral el tipo de actividad laboral lo clasifico de la siguiente manera de la A a la N petróleo minería industrias básicas comercio educación salud deporte transporte construcción cultores intelectuales prensa ciencia y tecnología y administración pública la información del sector estudiantil deberá solicitarla de acuerdo a la siguiente clasificación a educación universitaria pública b educación universitaria privada y c misiones educativas el consejo nacional electoral una vez recibido los distintos registros podrá agruparlos por área de similar condición y distribuirlos según la base poblacional establecida parágrafo único a fin de preservar el principio de un elector un voto principio universal debate muy esclarecedor dio la comisión constituyente sobre este tema y las recomendaciones son claras y como dicen nuestros hermanos abogados son taxativas que aprendes esa palabra taxativa la palabra de modo en la primera constituyente fue la transversalidad ahora se anuncia una nueva palabra eso es taxativo cuando ustedes le digan tal cosa tal cosa tal cosa ¿qué te parece? eso es taxativo y prela sobre cualquier otro asunto ¿qué dice el doctor Escarra y el doctor Isaias Rodríguez? eso es taxativo esto es taxativo también parágrafo no es taxativo irreversible dice Diosdado es irreversible parágrafo único ¿cómo está el mazo Diosdado? lindo y bello para mañana dice parágrafo único a fin a fin de preservar el principio de un elector un voto ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial si en los ocho registros sectoriales por ejemplo a mí me va a corresponder votar en el registro de la clase obrera ¿verdad? a Erika Farías le va a corresponder votar seguramente digo yo en el registro de las comunas y consejos comunales porque es una camarada comunera así que hay que estar pendientes las VCH los CLAC los consejos comunales porque el CNE establecerá estos registros y luego por mensajito de texto organización todo el mundo pendiente cuando se convoquen las elecciones sectoriales para que nadie deje de votar vamos con el carnet de la patria a chequear a votar a votar todo como están los muchachos a tal efecto el consejo vuelvo a leer el parágrafo único a fin de preservar el principio de un elector un voto ningún elector podrá estar más de un registro sectorial a tal efecto el consejo nacional electoral deberá garantizar este principio de acuerdo al siguiente orden de prelación a empresarios y empresarias b campesinos y campesinas pescadores y pescadoras c personas con alguna discapacidad d los y las estudiantes e trabajadores y trabajadoras f comunas y consejos comunales y g pensionados y pensionadas en ese orden debe establecerse sexto la postulación de los candidatos y candidatas se podrá presentar en alguna de las siguientes formas pendientes quienes los que están aquí se van a presentar como candidatos están pensando en ser candidatos muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está rodilla chivo rodilla chivo no se acuerdan de la novela bueno ustedes no se pueden acordar de esa novela por esta calle por esta calle no me acuerdo de la letra sexto la postulación de los candidatos y candidatas se podrá presentar en alguna de las siguientes formas uno por iniciativa propia dos por iniciativa de grupos de electores y electoras tres por iniciativa de sectores antes mencionados parágrafo único para postularse por iniciativa propia se requiere el respaldo del 3% de los electores y electoras inscritas en el registro electoral de los municipios para la elección de los constituyentes territoriales la constituyente de 1999 a los candidatos nos pidieron 20.000 firmas confirmadas que el pueblo le firme porque tiene que haber un mecanismo de validación para que el pueblo acompañe la candidatura territorial en el ámbito sectorial los candidatos y candidatas serán postulados por el sector correspondiente y deberá recibir el respaldo del 3% del registro del sector al que pertenece sea comunas sea trabajadores sea campesinos séptimo para ser postulado como candidato o candidata a la asamblea nacional constituyente se requiere 1. ser venezolano o venezolana por nacimiento sin otra nacionalidad 2. mayor de 18 años de edad a la fecha de elección los muchachos de 18 años a preparar sus postulaciones 3. haber recibido perdón haber recibido 5 años en la entidad correspondiente 4. estar inscrito o inscrito en el registro electoral 5. en el ámbito sectorial se requiere presentar la constancia del postulado o postulada como candidato o candidata a la asamblea nacional constituyente de pertenecer al sector en el que se postula y las demás que se establezca en la normativa que se dicte al efecto si soy trabajador tengo que presentar soy trabajador no se va a presentar Ramos Alú diciendo que es trabajador y nunca ha trabajado el sector de los vagos no está contemplado aquí Ramos Alú tendrás que recoger la firma donde vives compadre si te quieres presentar palabra cierta David Pavoso sin lugar a duda séptimo los y las constituyentes electos gozarán de inmunidad ingerente al ejercicio de sus funciones en los términos que consagrará la asamblea nacional constituyente octavo las postulaciones de los y las candidatas a la asamblea nacional constituyente deberán ser presentadas ante las juntas electorales que al efecto determine el consejo nacional electoral que es el poder que rige el proceso noveno no serán elegibles como integrantes a la asamblea nacional constituyente las personas que desempeñen los cargos públicos que se menciona a continuación el presidente de la república el vicepresidente de ejecutivo los ministros y ministras secretario de la presidencia los directores y presidentes de institutos autónomos y empresas del estado los gobernadores o gobernadoras los secretarios de estado las autoridades de similar jerarquía de distrito capital los diputados y diputadas de la asamblea nacional los legisladores y legisladoras de los consejos legislativos los alcaldes y alcaldesas los concejales y concejalas los magistrados y magistradas y demás jueces de la república la fiscal general de la república y los fiscales del ministerio público el defensor del pueblo y las defensores regionales el contralor general de la república el procurador general de la república militares activos el rector las rectoras del consejo nacional electoral a menos que se separen de su cargo una vez admitida la postulación ante el poder electoral la investidura de constituyentes exige dedicación exclusiva a los deberes inherentes a esta alta función por lo cual es incompatible con cualquier otro destino público o privado décimo la asamblea nacional constituyente se instalará a las setenta y dos horas siguientes perdón corrijo la asamblea nacional constituyente milagro de dios que nos va a regalar se instalará en las setenta y dos horas siguientes a la proclamación de los constituyentes y las constituyentes electas y tendrá como sede el salón elíptico del palacio federal legislativo y se regirá por el estatuto de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente del año mil novecientos noventa y nueve de manera provisional en cuanto sea aplicable hasta tanto diste su propio estatuto de funcionamiento décimo primero una vez instalada la asamblea nacional constituyente como poder originario que recoge la soberanía popular deberá dictar sus estatutos de funcionamiento teniendo como límite los valores y principios de nuestra historia republicana así como el cumplimiento de los tratados internacionales a acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la república el carácter el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos dado en Caracas a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete año doscientos siete de la independencia ciento cincuenta y ocho de la federación y dieciocho de la revolución bolivariana procedo a firmar como presidente de la república bolivariana de venezuela las bases comiciales para la asamblea nacional constituyente queremos paz queremos paz constituyente ya constituyente ya constituyente ya constituyente ya bueno queridos compatriotas está llegando una tenue brisa con agua bendita pido a Dios nuestro creador que me dé sus bendiciones que me dé su fortaleza y pido a Dios que le dé el milagro de la paz perpetua al pueblo de venezuela pido paz pido bendiciones para nuestro pueblo y en nombre de nuestro Dios en nombre de nuestros libertadores en nombre de nuestro comandante Chávez vamos a constituyente aquí está vaya a llevarlo al consejo nacional electoral hasta la victoria siempre que viva la asamblea nacional constituyente que viva la paz que viva la patria que viva el pueblo gracias hermano adelante pues